¡Oh no! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Vamos aquí! ¿Qué te quedó? ¡No, pero yo por qué no se unía yo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué si las haiendas? Ya, 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 ya. por lo que bien mismo vez Si pensé, me quedé conmigo y me quedé. ¡Vamos a ver!